Bueno, hoy lo que vamos a ver es algo bastante interesante, que es cómo corregir la perspectiva en una imagen. Sobre todo cuando hablamos de arquitectura, como por ejemplo este edificio de aquí, que se tiró con un supergran angular. Y bueno, las líneas aquí, cada una tirada por un lado y vamos a intentar corregir esto y que este edificio de aquí, el teatro, pues se vea un poco más decente. Para ello utilizaremos el filtro de Camera Raw, que es muy versátil y desde mi punto de vista es el más potente que ha creado Photoshop y sirve para muchísimas cosas. Entre ellas, pues está, corregir perspectivas. Bueno, lo primero que yo hago es irme a la capa y convertir la capa en objeto inteligente. ¿Por qué lo hago? Pues porque me genera memoria de edición. Entonces siempre puedo volver atrás y nunca pierdo el original. Una vez convertido a objeto inteligente, nos iríamos aquí a filtro y abriríamos aquí, esta pestaña de Camera Raw Filter o Filtro de Camera Raw. Le das clic y te abrirá la ventana del Raw, esta de aquí. Para corregir la perspectiva es ir a geometría. Si por ejemplo tienes otro abierto, que normalmente es el de parámetros básicos, bueno, si quieres lo cierras o vas para abajo y le das a geometría, bueno, yo en mi caso lo que voy a hacer es cerrar y abrir solo el de geometría. Y aquí tenemos un montón de parámetros, ¿vale? Estos de aquí arriba son la mayoría automáticos o semiautomáticos que os modifican las perspectivas pues según el software considera, ¿vale? No son muy fiables, sobre todo estos dos de aquí, este en vertical y este que es corrige vertical y horizontal a la vez. A mí normalmente no me funcionan. El que me suele funcionar es el de horizontal, ¿vale? Este sí, este es bastante fiable. Los demás no suelo utilizarlos. Y después este de aquí es para corregir la perspectiva a través de unas guías que ya lo veremos un poco más tarde, ¿vale? Ahora el primer sistema que os voy a enseñar es cómo corregir la perspectiva usando los parámetros manuales. Y bueno, de entrada lo que deberíamos corregir en esta imagen es la verticalidad, ¿no? Porque las líneas parece que están como hacia atrás. Pues bueno, nos iríamos aquí a vertical y moviendo este botón hacia un lado o hacia otro nos va corrigiendo la verticalidad. ¿Veis? ¿Veis? Vamos a probar. Fijaros solamente en el edificio. Yo creo que así parece que ha quedado bastante recto. Vamos a modificar un poco más. Por cierto, cuando corregís perspectiva en una imagen, siempre, siempre corta en cuadre. ¿Vale? Porque lo que hacemos, así como veis aquí, es modificar la estructura básica de la imagen. ¿Vale? Entonces esto es inevitable. ¿Ok? Bueno, la verticalidad yo creo que está prácticamente corregida. Ahora vamos a ver si rotándola nos corrige un poco lo que sería el horizonte. ¿Vale? Así. Y aquí en horizontal también la podemos tocar. ¿Veis? Nos voltea el edificio horizontalmente. ¿Veis? Como nos lo va cambiando. Si queremos ponerlo un poco como más frontal, lo haríamos aquí. Y ahora, prácticamente, si veis, está acabado. Lo que deberíamos es corregir la escala y hacerla más grande para que cubra todo el lienzo. Pues iríamos aquí a escala, aquí, y iríamos subiendo hasta cubrir el lienzo entero. ¿Veis? 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 Así. ¿Vale? A ver, ahora viendo la imagen así, quizá, quizás un poco más vertical, corrigo un poco más, así, casi, casi, que está. ¿Vale? Cada imagen es distinta y la imagen que vosotros oséis, pues lo vais probando. ¿Vale? Y voy a rotarla un poquito, así, creo que ya, ya me gusta. ¿Vale? Pues en realidad, esta imagen ya estaría corregida. Vamos a comprobar, aquí, si queréis ver lo que era antes y lo que es ahora, dais aquí al cuadrado este blanco, desplegáis la pestaña, y, bueno, os deja ver lo que habéis hecho, que sería esta zona de aquí, y lo que era antes. ¿Habéis visto el cambio? Bastante bestia, ¿no? A mí me parece que ya lo hemos acabado. ¿Vale? Si queréis moverla un poco más, porque este edificio lo queréis mover más hacia la izquierda, pues aquí tenéis dos parámetros, offset x, offset y. x mueve horizontalmente y mueve verticalmente, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis? Bueno, aquí nos hemos pasado, porque en esta zona ya nos muestra el lienzo por debajo. Pues volvemos atrás y para dejarlo como el edificio un poquito más centrado, así estaría bien. Y si le queremos mover verticalmente, pues no nos deja mucho vertical, porque ya nos muestra el lienzo, pero a lo mejor más para abajo para mostrar un poco más de cielo, pues si nos lo permite, ¿vale? Y así es como podría quedar la imagen. Pues bueno, esta sería la primera forma de corregir perspectiva. Ya habéis visto que no es tan complicado, parecía que la imagen pues casi era imposible de corregir, pero bueno, moviendo estos parámetros, el filtro de cámara RAW es muy preciso y la verdad a mí ya me gusta. Hay otro parámetro que es el de aspecto, ¿vale? Suponiendo que el edificio os quede pues como muy encogido o muy ensanchado, lo podéis cambiar el aspecto del edificio, ¿veis? Si lo muevo hacia la izquierda, me lo ensancha, ¿vale? Y si lo muevo hacia la derecha, me lo encoge, ¿veis? Eso ya depende. Yo lo dejaré en cero porque ya me parece bien, ¿vale? Quizá podría encogerlo un poco más porque me da la impresión de que el edificio no es tan ancho, ¿vale? Y ya está, ya lo dejo así. Pues bueno, le daría a OK y ahora me lo va a cambiar, ¿vale? Con lo cual hemos pasado de una imagen como esta a esta de aquí. Que una vez lo habéis abierto y no os acaba de gustar porque creéis que aún podéis corregir más la perspectiva, pues nada, volvéis, hacéis clic aquí porque habíamos puesto que era objeto inteligente, como tiene memoria, le dais clic aquí abajo a Camera Raw, doble clic, os vuelve a ver los parámetros y bueno, yo quizá lo que sí voy a hacer es modificarle un poco más el vertical y voy a voltearlo un poquito más, ok, le doy a OK y listo, ya me la ha cambiado, ¿vale? Ya os digo, esto es muy a ojo y mucha práctica, ¿vale? Pero no es tan difícil como parece. Bueno, ahora lo que haremos será volver al inicio, esto lo dejo, ¿vale? Y os voy a enseñar otra manera también con el filtro de cámara RAW. Es quizá un poquito más complicada, pero vale la pena saberlo, especialmente para fotos que parecen que no se pueda corregir la perspectiva, pues es posible que con este sistema sí pueda ser. Pues nada, convertir a objeto inteligente y volvemos a filtro, Camera Raw, nos abre la ventana y nada, en vez de tocar estos parámetros, que de momento pues no los tocaremos, nos iríamos a este de aquí, ¿veis? Este de aquí lo que genera son guías para corregir la perspectiva. Como máximo se pueden dibujar cuatro guías, dos horizontales y dos verticales y nos permite modificar las líneas del edificio. Vamos a ver, bueno, yo le doy clic aquí y automáticamente ya puedo dibujar las guías aquí. Bueno, la más recta es esta de aquí, con lo cual le voy a crear una guía aquí, ¿vale? Siguiendo esta parte del edificio. Y ahora lo que voy a hacer es, como quiero corregir esta de aquí, crear una guía que siga esta parte. Y ¡pum! ¿Habéis visto? Y ya me lo ha corregido. Y en realidad casi, casi que me las ha dejado las dos paralelas. Bueno, antes de tocar nada más, lo que voy a hacer ahora es dibujar dos guías más horizontales. Una arriba, ¿vale? Normalmente trabajar siempre de esta manera. Y otra abajo, ¿vale? Una arriba y otra abajo, ¿vale? Y vamos a intentar, pues, acabar de perfilar el edificio. Cada línea, cada guía que creéis tiene un círculo, ¿vale? Veis aquí hay un círculo, aquí hay otro. Pues este es el círculo que usáis para mover la guía y cambiar la perspectiva. Por ejemplo, este de aquí, clico y me va cambiando, ¿vale? ¿Veis? Puedes subirlo, puedes bajarlo, pero... Vale, este me parece bien y este de aquí... Parece que ya casi, casi me lo ha corregido. Vamos a probar con el horizontal, a ver qué me hace. Si os equivocáis, queréis volver atrás, comando Z, ¿vale? A ver, aquí, vale. Sí, prácticamente... La guía la podéis mover, por ejemplo, queréis ir aquí y corregir esta parte, pues la movéis. Y lo que pasa es que os afecta a toda la imagen, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Si lo que queréis es ver la imagen sin guías, vais aquí y os desaparecen las guías, ¿vale? Yo lo que haría ahora es subir la escala para verlo más claramente, como hemos hecho antes. Entonces, subimos la escala y... Vale. Vamos a probar de subir el edificio. Así. 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 Vale. Bien. Y ahora mostramos las guías otra vez. Vamos a ver. Vamos a mover esta. Y... Aquí no es muerta el círculo, ¿vale? Si no, podéis mover hacia arriba, hacia abajo. No. Así no. Sí, quizás. Sí. 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 Ya me parece bien. Y aquí vamos a tocar esta. Es ir probando. Vale. Ahora lo que voy a hacer es cambiarle un poco el aspecto, dándole aquí. Y le voy a hacer un poco más ancho. ¿Vale? Y yo diría que así ya lo tengo corregido. Le doy otra vez clic aquí para verlo sin guías. Me iría al cuadrado blanco para ver el antes y el después. Y yo creo que esta imagen ya está corregida. ¿Vale? Si, repito, ahora la veis así y dice, bueno, es que esta parte me parece que se ha ido un poco para allá. O esta parte está un poco para acá. Pues nada, doble clic aquí a Camera Raw Filtro y modificáis lo que queráis porque os mantiene los parámetros. ¿Vale? Y si queréis editar, pues otro día lo guardáis como PSD y siempre os mantiene el parámetro. ¿Vale? A veces son perspectivas complicadas, por lo que sea os tenéis que marchar, tal, tal. Pues lo guardáis. Os mantiene el filtro aquí con memoria y en cualquier momento lo podéis modificar. Pues espero que os guste, que os sirva el vídeo y gracias, muchas gracias por verlo. Y nos vemos pronto, ¿vale? Venga, hasta luego.